No todo ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por la calle, descalzo a los pies me arden Le pegué a mis zancuditas mientras me aguantaba el alambre La familia pobre, alguien tenía que buscarle Seguimos tan claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo vi a mí un grande Hace una señal, sabe lo que es muy antiguante Será que no hay afloj, seguiremos para adelante Ha pasado varios años y ya nos va a descubrir hambre Y fue a cambiar, llamada, llamada, vayando a terminar Ahora va la mía y yo no doy vuelta pa' atrás La calle se apretó y nos volvimos a la paz La calle se apretó y nos volvimos a la paz La calle se apretó y nos volvimos a la paz La calle se apretó y nos volvimos a la paz Ahora va la mía y yo no doy vuelta pa' atrás La calle se apretó y nos volvimos a la paz La calle se apretó y nos volvimos a la paz